El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 18 de noviembre, la Iglesia recuerda la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626. Aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 papas. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado el apóstol crucificado cabeza abajo, y allí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica más tarde, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambio durante dos siglos. Junto a ella en la colina llamada Vaticano fueron construyéndose varios edificios, que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos, fueron hermoseando cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces, los pontífices habían vivido en el palacio, junto a la Basílica del Eterno. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho, 133 metros de altura en la cúpula. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V, y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII. Trabajaron en ella los más famosos artistas, Bramante, Rafael, Miguel Ángel, Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas. Porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza de San Pablo, y que al cortársela cayó al suelo, dio tres golpes, y cada golpe de la cabeza salió una fuente. Allí están las tales Tres Fontanas. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa León Magno y el Emperador Teodosio. Pero fue destruida por un incendio, y con la limosna que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva. Esta Basílica nos recuerda los generosos que han sido los católicos de todos los tiempos, para que nuestros templos sean lo más hermoso posible, y cómo nosotros debemos construir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestra parroquia o comunidad. Propongámonos tener siempre el más grande respeto y veneración por nuestros templos. ¡Gracias! ¡Gracias!